Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a mi canal. Hoy les voy a compartir cómo preparar onigini japonés. Se trata de una bola de arroz relleno. En el video anterior, compartí cómo preparar unos enrollados de papa totalmente original. Si no lo has visto, te dejo el link arriba. Y antes de finalizar, también les comentaré cuál será nuestra próxima receta. Así que les invito a que nos acompañe hasta el final. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. ¡Comencemos! Ante todo, veamos cuáles son los ingredientes. Tenemos arroz, puede ser cualquier tipo de arroz blanco. Luego tenemos acelga, zanahoria, carne de soya preparada, champiñones. Para condimentar, salsa de soya y azúcar. Por último, necesitamos unas hojas de nori. Las cantidades las dejo en una ficha al final del video. Primeramente, tenemos que cocinar los ingredientes. Así que en agua caliente vamos a agregar zanahoria y lo vamos a poner a hervir por unos 2 a 3 minutos aproximadamente. Y cuando este esté listo, lo vamos a sacar escurriéndolo y vamos a agregar la acelga. Igualmente, vamos a esperar que vuelva a hervir. La acelga es mucho más rápido cocinarlo. Así que en unos instantes lo estamos sacando. Es muy importante escurrirlo bien y dejarlo reposando hasta que se enfríe para evitar la mayor cantidad de humedad posible. Y así facilitar el manejo del relleno. Por otro lado, encendemos el fuego y en un sartén colocamos un poco de aceite. Vamos a colocar a sofreír junto la carne de soya preparada con los champiñones. Los champiñones en esta oportunidad es enlatado. Si son champiñones frescos, se recomienda colocar los champiñones primero con el aceite. Y luego de unos segundos de sofreír, colocar la carne de soya. Vamos a colocar los condimentos. La salsa de soya. Los revolvemos un poco. Agregamos azúcar. Y luego agua. Para que así se forme la salsita y vaya absorbiendo todo ese sabor. Cabe destacar que la carne de soya lo preparamos en uno de nuestros videos anteriores. Si no lo has visto, te dejo el link arriba. Esta vez no vamos a colocar la sal, ya que la salsa de soya de por sí ya es salada. Además que la carne de soya ya está preparada. Lo dejamos hirviendo por unos instantes hasta que veas que la salsita se haya recogido. Y así tenemos listo nuestro relleno. Ahora vamos a proceder a envolverlo. Colocamos papel film en la tabla. Esta es una receta muy común en la comida japonesa, especialmente para salir de paseo y tener tu propia comida casera preparada. Colocamos una hoja de nori y en el centro lo vamos a colocar el arroz. Vamos a expandir para que el arroz se haga un círculo en el medio. Colocamos por debajo la carne de soya con los champiñones. Lo vamos a expandir, no llegando al borde, para que pueda cerrar. Luego colocamos la zanahoria. Esta vez pique la zanahoria de esta forma, para que la zanahoria se pueda apreciar y el corte salga perfecto. Por último agregamos la selga. Este puede ser cualquier otro tipo de vegetales, como por ejemplo la espinaca, o si desea también puede ser repollo. La idea es que esté balanceado nuestro relleno. Y para envolverlo, vamos a unir las cuatro puntas hacia el centro. Así que haciendo una cajita. Y luego, con el papel film vamos a cerrarlo de la misma forma. Tratamos de hacer un poco de presión al momento de recogerlo, para que quede bien apretado y el arroz se pueda acomodar y al final logre el cuadrado perfecto. Veamos de nuevo el proceso. Este es un estilo diferente a lo que comúnmente vemos, que son triangulares o son en forma de pelota. De esta forma, podemos preparar con cualquier tipo de arroz, y puede tener una buena consistencia. A diferencia del sushi, este tipo de arroz no se agrega azúcar y vinagre. Y listo, tenemos nuestro onigiri para servir. Es ideal para un día de paseo, o para un día con una rutina muy apretada, donde quieres tener todos los nutrientes y de forma express. Antes de finalizar, veamos cuáles son los ingredientes. Para onigiri japonés, tenemos media taza de arroz blanco, 40 gramos de carne de soya preparada, 20 gramos de champiñones, una cucharita de azúcar, una cucharada de salsa de soya, 40 gramos de zanahoria, 50 gramos de acelga, y dos hojas de nori. Para el siguiente video, volvemos a comida china tradicional. Unas bolitas de camote. ¡No te lo pierdas! Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. ¡Chao, chao!